Música Intendente de Costa Maña, muchas gracias por recibir a Rodríguez de Ciudad y a FM2 Es un gusto como siempre estar visitando a Rodríguez No, por supuesto que el gusto es para nosotros que nuevamente nos estén visitando en nuestra localidad para que puedan difundir en la región lo que estamos haciendo nosotros Bueno, y hoy nos han convocado un evento que por segundo año consecutivo se repite aquí en la localidad donde son subsedes de un festival folclórico internacional que realmente trasciende lo que es la frontera de la región Por supuesto, este es un festival internacional que organiza el CIOF que es un festival internacional que se organiza cada dos años La sede es Brinkman y nosotros actuamos como subsede En esta oportunidad nos visitan cuatro delegaciones que vienen a visitar la región una es de Francia, una es de Ecuador, una es de Panamá y una de Colombia Por distintas circunstancias se han armado subsedes que una es La Puerta, otra es Marul, otra es Seber, Viñón y La Paquita Y nosotros el día 28 como subsede vamos a tener la actuación de dos delegaciones que es la de Ecuador y la de Panamá va a ser en el predio del Ferrocarril a las 19 horas y es con entrada totalmente libre y gratuita y creemos que es un festival de nivel porque nosotros hace cuatro años tuvimos la delegación de Colombia y ha dejado una muy buena impresión en nuestra localidad y en la región así que creemos que se va a convocar a muchísima gente A diferencia de las actividades de colectividades, que son colectividades argentinas de distintos países en esta oportunidad son delegaciones que vienen directamente desde estos países latinoamericanos Así es, que vienen de los países de origen y con una novedad, por ejemplo, la delegación de Panamá que ha visitado varias veces la Argentina y hace 20 años que estuvo y el mismo director de aquella oportunidad hoy va a estar presidiendo la delegación de Panamá Aparte de lo que es el intercambio y el conocimiento por parte del argentino de lo que es la cultura, la danza, el baile, el canto de estos países que nos visitan va a haber un intercambio educativo también, van a ir a los colegios que eso es otra de las tareas, la sociabilización de ellos para que se puedan conocer y va a haber una misa para la paz también Creemos que es muy importante esto del intercambio entre los distintos países y lo vamos a tener alojado dos días, o sea, el domingo y el día lunes todo el día van a estar en este intercambio educativo, no con la visita a todos los colegios para que se interioricen de la cultura de estos países También, a diferencia, lo comentaba recién, hay gente de la organización a diferencia de hospedar las delegaciones en hoteles, se le han perdido a los vecinos es decir, que se remete el intercambio cultural y el intercambio de mano a mano de la convivencia en la casa de familia sea así, las delegaciones no van a parar en hoteles sino van a ser hospedados en casa de familia algo que realmente nos pareció novedoso y fantástico a la vez porque realmente ahí se produce el verdadero intercambio cultural Por supuesto, y se hace de estas relaciones y hoy más con lo que son la tecnología en estos tiempos en otras oportunidades que hubo este tipo de intercambio la relación que se genera entre la gente que viene y la que la hospeda es fantástica y dura por muchísimo tiempo y hoy, como te decía, con esta cuestión tecnológica mucho más fácil y accesible para todo el mundo creemos que verdaderamente es el motivo de que se puedan conocer las distintas culturas en los países que nos visitan y con un espectáculo de primerísimo nivel Bueno, intendente, repítanos y recuérdanos la fecha el horario, el lugar y la entrada, el arte, lo decían Exactamente, el domingo 28 de septiembre en el predio del ferrocarril con entrada libre y gratuita va a haber un buen esperado servicio de buffet también a cargo de la guardería municipal y del valet de la municipalidad y donde también va a participar en este evento así que creemos que va a ser espero que nos acompañe el tiempo porque el espectáculo va a ser al aire libre y realmente es un evento de muchísima jerarquía y con un muy bajo costo para el municipio porque lo único que se hace es el alojamiento y la comida para los participantes que son entre 25 y 30 por cada delegación Bien, intendente, muchísimas gracias por recibirnos por atendernos y bueno, ya por ir finalizando en fecha más próxima de manera conjunta con la localidad de Marul y Miramar preparan un festejo para el próximo 21 de septiembre la llegada de la primavera Así es, hemos hablado con los otros municipios vecinos que es Miramar, Marul y nosotros donde decidimos organizar la llegada de la primavera y el día del estudiante en esta primera etapa en la localidad de Miramar con muy buenos espectáculos con juegos con la participación también del camión de la agencia de Córdoba Turismo así que creemos que va a ser un evento durante toda la tarde de relevancia para que los jóvenes puedan estar y disfrutar de ese su día Bueno, intendente, muchísimas gracias una vez más bueno, por invitarlos por hacernos parte de lo que es su gestión y de lo que es su pueblo cuando tiene cosas de esta importancia que trasciende la frontera de la localidad ¿no? En nombre de Arroyito Ciudad y de FMTOP y un abrazo de la TOTI como siempre a su disposición Bueno, realmente el agradecimiento para vos Walter por esta predisposición que siempre has mostrado para difundir todo lo que hacemos en nuestra localidad para que la región sepa realmente el agradecido soy yo y bueno, la apuesta de nuestro municipio está siempre abierta Muchísimas gracias ¡Gracias!